un inspector de tránsito que fue llevado en el capote de un vehículo arriba del puente ferro carretero. Tremendo, ahí estamos viendo el video, Marcelo. Tremendo, sí. Bueno, tuve la oportunidad de encontrarme con el jefe de la regional y sin dudar le pregunté que se sabía el caso y esto lo decía Gabriel Sanka, jefe de la regional primera. A ver. Mira, hoy en la mañana, personal del Corpo de Seguridad de Gabriel en el Puente Viejo, se encontraba haciendo control vehicular en forma conjunta con personal de la 30 y tránsito municipal. Bueno, ahí es que detienen un vehículo, un Focus, y comienzan a identificarlo. A simple vista, el conductor se encontraba bajo intoxicación alcohólica. Bueno, se le pide amablemente que se haga a un costado y que descienda del vehículo. Bueno, ahí en ese momento es que trata de emprender su huida y en vista del empleo policial. Anda un video circulando, ya creo que por las redes, que lo lleva arriba del capó unos 20, 30 metros. A Dios gracias, el empleado se encuentra bien, con un par de golpes nada más, pero no reviste gravedad. ¿Esto en qué horario fue precisamente? Fue 6 y media, 7 de la mañana. ¿Estaban haciendo controles de rutina por alcohólemia en el frente de Forrocarretero? Efectivamente, ahí en forma, como se hace todos los fines de semana, generalmente con caminera, y bueno, pasó esto. Bueno, ¿después lo pudieron detener a este hombre? Sí, sí, ahí se encontraba personal de la comisaría 30, comenzó la persecución, ahí los empleados que estaban acompañando ahí a este alherido, se subieron a un taxi, y comenzó la persecución y desencadenó en Patagones. Bueno, de ahí se puso en conocimiento a la fiscal, y bueno, quedó aprendido a disposición de la fiscal en el detorno. ¿Dónde se encuentra alojado? En la comisaría primera. Perfecto. ¿Se sabe cómo sigue la rutina? Bueno, ¿se les va a formular cargo? Bueno, está todo a consideración de la fiscalía. Nuestra tarea finaliza cuando ponemos a disposición de la fiscalía. Bueno, y se va a la tranquilidad que el hombre, el oficial está bien de salud, con algunos golpes nada más. Sí, por suerte y Dios gracias, sí, hay que agradecer eso.